Hola, estoy visitando una tienda de unos compañeros que han desarrollado una combinación de familias que hacen este tipo de bordados y con jóvenes diseñadores que la convierten en productos finales como esta cartera. Y tenemos también este tipo de carteras, que pueden ver que es una combinación de bordados palestinos para gente joven. Muy interesante, voy a comprar algo para llevar, pinturas, esto es como collares, pequeños collares. Lo bonito de esto es que es una combinación de mujeres que producen diferentes artes y estos nuevos lo hacen para público joven. Así que si andan por ahí, vienen a Gaza, este es un buen lugar para verlos. Chau!